¡Muy buenas noches amigos! ¿Bien? ¿Y cómo estás? Muy contenta Fanny porque iniciamos un nuevo mes con nuestros emocionantes juegos. Hoy es martes 1 de octubre de 2013 y como todos los días nos acompañan los observadores externos para dar transparencia y legalidad de nuestros sorteos. Y también les saluda Marjorie, pero amigos, ¿qué les parece si empezamos con nuestro juego de Pega 3? A continuación vamos a conocer cuáles son esos tres números seleccionados para esta noche. Mucha suerte porque vamos a conocer el primer número ganador y es el 11, segundo número. Es el 91, tercer y último número. Es el 71. Nuevamente los números ganadores de Pega 3 son el 11, 91 y 71. ¡Felicidades! Y ahora todos listos porque vamos a multiplicar cuatro mil veces su inversión con premiados. Así que suerte porque conocemos el primer número premiado. Primer dígito es el 7, segundo dígito. Es el 7, primer número premiado, 77. A continuación el segundo número ganador, primer dígito. ¡Suerte! Es el 5, segundo dígito. Atentos. Es el 1, segundo número premiado, 51. ¡Felicidades! Y a cruzar de estos soñadores porque ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes les informo que el número ganador esta tarde fue el 32 con su símbolo de sueños Culebra, con el cual pagamos más de dos millones de lempiras a nuestros felices ganadores. ¿Qué dirá su suerte esta noche? Primer dígito seleccionado, 1. Segundo dígito. Es el 6, el número ganador de la diaria en esta noche. Es el 16 con su símbolo de sueños, niña. En el cuadro, el cerco repositado por la chimpinía izquierda, todos los números que le relacionan, 90 y 41. Nos despedimos por esta noche, pero antes les recordamos que aún tienen tiempo para comprar su boleto de superpremio. Ya que para mañana, 4.500.000 lempiras esperan por usted. Así que elija sus 6 números favoritos entre el 01 y el 33. Porque Loto te cambia la vida.